Ya, ya lo he prendido. Sí, uno, dos, tres. Sí, sabe. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 18 horas con 49 minutos del día viernes 18 de marzo del año 2022, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidentes, regidores, con gusto. Presente. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julia Arlet Alvarado Alvarado. Presente. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le notifico, presidente, que se encuentran 15 de los 16 ediles. Por tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, primero, se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepa Abril 2022 con las siguientes empresas. Empresa uno, distribuidora Arca Continental SDRL de CB. Empresa dos, Corona Alteña S.A. de CB. Ambos en los términos que se establecen en el dictamen adjunto. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes con cada una de las empresas antecitadas. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice derogar la cantidad de tres millones 472 mil 840 pesos moneda nacional para la contratación del artista conocido como Manuel Turizo, quien se presentará en la variedad dentro del certamen señorita Tepa Abril 2022 el próximo 9 de abril del año en curso, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración el orden del día? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de Electoral, punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que primero se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepa Abril 2022 con las siguientes empresas. Empresa uno, distribuidora Arca Continental SA de RLDCB, inciso A, apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, son los que otorga esta empresa. El 20 por ciento de descuento sobre las ventas realizadas dentro de las instalaciones del núcleo de la Feria y Palenque. Este monto se entregará al final de la feria en cheque. Siguiente es, el monto otorgado debe comprobarse con factura. El siguiente, producto para la comida de inauguración de la feria, así como para la comida del hijo ausente, refresco para mil 500 personas por el evento. El siguiente es, producto para la Casa de la Cultura, 20 cajas de agua, 100, 600 mililitros. El siguiente es, hidratación para el contingente del desfile inaugural de la Feria Tepa Abril. El siguiente son tres cajas de producto de agua para el pódium del desfile inaugural. El siguiente es, apoyo en hidratación y logística en el evento de atletismo por motivo de la feria. El siguiente es, el 50 por ciento de la necesidad del equipo total del evento. Y el otro 50 por ciento deberá ponerlo la marca cervecera. Inciso B. Como contraprestación, se autoriza a la empresa denominada distribuidora Arca Continental S de RL de CB a lo siguiente. Único, exclusividad de venta de los productos que dicha empresa comercializa en los eventos que realicen en el núcleo de la feria, a excepción del palenque. Empresa 2. Corona Alteña S.A. de CB. Inciso A. Apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco. Esta aportará una aportación económica por 200 mil pesos monedas nacional, 30 mil pesos para aportación de carro alegórico del desfile inaugural de la feria, 100 cartones de cerveza para la comida de inauguración del hijo ausente, 15 mil pesos monedas nacional para pago de camisas para el comité de feria, el 10 por ciento de descuento en el precio de la cerveza para apoyo a los establecimientos que vendan cerveza dentro del núcleo de la feria, el 50 por ciento de terrazas y equipo de refrigeración de los establecimientos que compren cerveza. El siguiente es instalación de un modelorama para realizar el canje con el boleto de entrada de cervezas o agüitas Nestlé para menores de edad. Inciso B. Como contraprestación, se autoriza a la empresa denominada Corona Alteña S.A. de CB a lo siguiente. Exclusividad de venta de cerveza dentro de los eventos que se realicen en el núcleo de la feria de excepción del Palenque. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias, Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes con cada una de las empresas antecitadas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Buenas noches a todas y a todos. Yo nada más un comentario en torno a agradecer por haber reconsiderado nuestra propuesta que hicimos en la sesión de ayer, de lo que fuera compra o servicio, pasara por el proceso de la ley de compras gubernamentales, y lo que sea alguna concesión, pues pasara por la aprobación del pleno. También recalcar, por ejemplo, en este punto que sí hizo falta algunas cuestiones de proceso, como alguna convocatoria para incentivar la participación a otras empresas, pero bueno, hay todavía cosas de proceso y planeación que se pueden mejorar para que hagamos las cosas bien. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Gracias. Si no hay más comentarios, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y dos abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tapavíl 2022 con las siguientes empresas. Uno, distribuidor Arca Continental S de RL de CB. Dos, Corona Alteña S.A. de CB. Ambos en los términos que se establecen en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro. Con gusto, presidente. Punto número cuatro. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que primero se autorice a erogar la cantidad de tres millones 472 mil 840 pesos moneda nacional del proyecto 119 Festejos Tepatitlán 2022, partida 382, gastos de orden social y cultural para la contratación del artista conocido como Manuel Turizo, quien se presentará en la variedad dentro del certamen Señorita Tepatitlán 2022 el próximo 9 de abril del año en curso. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor. José Mario Ññegas Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Visitorias Cívicas. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes, noches, compañeras, compañeros regidores. Gracias, señor presidente. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso. Preguntarle nada más al regidor Mario, si nos pudiera decir, yo no estoy en la Comisión de Espectáculos, ¿qué artistas había en el Ramillete, pues, donde el consejo se inclinó por este artista? Gracias, licenciado regidor. Por favor, estaba Danny Ocean, era el otro artista que estaba en el Ramillete, y se vio la viabilidad por Manuel Turizo, ya que tiene más seguidores, se hicieron algunas encuestas en las cuales ganó también Manuel Turizo. Esto, aparte de que Danny Ocean va a ser gratuito en la Feria de Aguascalientes, por lo tanto, era mucho menos viable que nosotros tuviéramos a Danny Ocean. Es parte de lo que se votó por Turizo. Gracias. Una pregunta más. Adelante. La encuesta que se hizo, ¿se hizo por las redes sociales o…? Efectivamente, por las redes sociales. Gracias. Adelante, regidor. Ah, perdón, no vi que el regidor Ramón levantó la mano, vi al regidor Francisco, después el regidor Ramón. No, yo nada más con respecto a las correcciones que se hicieron en el Comité de Feria de la última página de las estimaciones de ingreso y de egreso, sin mencionar que el costo de Manuel Turizo es de tres millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y de Danny Ocean, dos millones novecientos, y que con estos costos, en un escenario donde el estimado promedio que ha ingresado en los últimos años, se tendría una pérdida de un millón ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y un mil con Manuel Turizo y se tendrían setecientos cincuenta mil de pérdida en este mismo escenario con Danny Ocean en caso de ser seleccionado. Y bueno, con el estadio lleno a su totalidad, sí se tuviera una… se puede decir un extra de cuatrocientos cincuenta y ocho mil en el caso de Manuel Turizo y setecientos cincuenta mil en el caso de Danny Ocean, para corregir las estimaciones y que ya quede el expediente correcto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Ramón. Sí, es… perdón, Ramón. Adelante, regidor. Muy bien, gracias, presidente. Buenas tardes, noches ya. Bueno, yo solamente manifestar y ojalá y para posteriores eventos de este tipo, el ayuntamiento no intervenga de manera directa. Yo creo que un evento como este, para el que se estaba autorizando, contratar un artista, es muy riesgoso, además muy costoso para el municipio. Creo que el municipio tiene otras prioridades en las que debiéramos ocuparnos más que contratar artistas. Estamos haciendo un gasto ahí de casi tres millones y medio de pesos, cosa que que si eso lo invirtiéramos en educación, en cultura, en el deporte en el municipio, creo que nos redituaría mucho más, ¿verdad? Creo que un evento como este debe dejarse a los particulares que lo organicen. Repito, ojalá y en posteriores ocasiones sí se haga de esa manera para nosotros poder intervenir con esos recursos en algo que dé más frutos al municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene otro comentario? Muchas gracias. Si no hay más comentarios, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. En contra. Muchas gracias. Se aprueba el punto por 12 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a lograr la cantidad de tres millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos para la contratación del artista conocido como Manuel Turizo, quien se presentará en la variedad dentro del certamen Señorita Tepatitlán 2022, el próximo 9 de abril del año en curso, de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cinco. Con gusto, presidente. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las diecinueve horas con cuatro minutos del día viernes dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día siete de abril del año dos mil veintidós, a las diecisiete horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.